¡Vamos! 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 ¡Levanta! Como que voy en la 140 asiento ¡Pero vi en tu pista! En la 140XN ¡XR! Todo el terreno ¡Vamos! 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 Como aquí todo ¡Puta que rico! Para mientras ¿El almuerzo? ¡El almuerzo! El almuerzo porque aquí Cuando andamos Es desierto No hay comida Es desierto Es desierto ¡Vamos! ¡Vamos!